La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vais a tener que picarlos en poquitos pequeños en esta tabla con los cuchillos que también tenéis que compartir ¿Vale? Y cuando los adherís partidos en poquitos pequeños en las tablas ¿Vale? Cuando lo tengáis para mí ese trocito pequeño lo vais echando al gol. Vale, pues ya podéis intentar hacerlo, ¿eh? Como cuando lo hagamos todo. Eh chicos, que aquí hay muchos sitios y no vayáis todos ahí. Ay, casi no me vas a hacer aquí. ¡Cuántos días! Yo no, 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 no. Yo no, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Es que yo no lo voy a hacer. Es que yo no lo voy a hacer. Muy bien. Vale. Más pequeñito, eso más pequeñito. Esto no vale. Y ahora el siguiente ingrediente será... ¿Será? ¿Cuál? Mira, Rob. ¡Adiós! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Más que confío. Más que confío. Yo tengo que demora. ¿Por qué no la ha? ¿Ha rompo un carro? No, no le he hecho porque yo la he hecho. Lo que yo tengo es algo. ¿Dónde va a poner? 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 No sé qué cuenta. No sé qué cuenta. Es verdad. ¿Dónde va a poner? ¡¿Dónde va a poner? ¡¿Dónde va a poner? ¡¿Dónde va a poner? ¡Dónde va a poner! Son tres noches de jabón de yore. Una que tenéis delante y dos detrás. ¿Vale? Pues ahora cogemos la mezcla que tenéis en el bol. ¿Vale? Primero se va en el bol. La primera capa que tenéis es una capa de mezcla muy fina. ¿Vale? La extendemos muy bien. ¿Vale? Con la cuchera, cogemos un bol. ¡Muy finito! ¡Muy finito! ¡Muy finito! ¡Muy finito! ¡Muy finito! ¡Muy finito! Una capa de mezcla muy fina. ¿Vale? La mano detrás. Cogemos una lucha de jabón que tenéis al lado. ¿Veis que en frente tenéis una estocada? Y tapamos la mezcla que habéis puesto en la de abajo. ¿Vale? ¡Vale! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Volvemos a poner otra poquita de mezcla del atún, del arroz, la lechuga y el tomate. ¿Vale? Lo untamos muy bien. Y ya ponemos la última capa de jamón de lluvio que tenéis en el plato. Y en la última no ponemos nada. Son tres, las que bebéis, pues hay que hacer dos capas. ¿Vale? Como un sándwich. Como un sándwich. ¿Vale? En la última no ponemos nada. En la última no ponemos nada. En la última no ponemos un poquito de queso rallado. ¿Vale? Por lo alto. Lo esparcimos bien por encima. ¿Vale? Que luego lo meteréis al microondas o al horno de vuestra casa. ¿Vale? Esta la he hecho yo más grande para comerla luego después, entre todos. ¿Vale? No. 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 No.